Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca, ¿me darías el derecho? Y nos dio el derecho de ponérsela en el pecho. Carrera do futbolista, 8 pita, 81 de media. ¿Partido ya? ¿Nada más empezar? Bueno, podemos entrenar, espérate. ¿Te han llegado ofertas de clubs? Sí, me han empezado a llegar ofertas de clubs. Bueno, me han llegado recomendaciones de la gente. Mira, esto de Halloween lo podemos hacer ya, que creo que vamos a hacer una fiesta de Halloween del equipo, benéfica... Benéfica, va. Va, asignar estilo de juego. Sopita, ¿te puedo meter otro estilo de juego? Acrobático hace voleas con una precisión mejorada y es capaz de realizar animaciones de voleas acrobáticas. Está toda la gente del chat diciendo que acrobático. Va, acrobacia. Me habéis dicho en comentarios que le haga también fuerte de juego aéreo, porque nunca he hecho un jugador o un delantero potente de cabeza con el juego aéreo, que este puede ser el primero, ¿eh? Me habéis dicho que lo chete a muerte. Va, primer partido de liga, vamos a por ello. Sopita, dámela. Hostia, Sopita. Sopita, tío. Sopita, ¿ves? Es que parece... ¿No os habéis dado cuenta que corremos como que nos está agarrando alguien? Como que nos agarra la vida y no podemos correr hacia adelante. Ni de coña, ¿verdad? Ni de coña. ¿Vio en alguien? Ah, no, somos así de malos. Perfecto. Es la velocidad que tiene el modo simulación de DFC, que le da como más realismo, en teoría. Es un modo que automáticamente te mueve todos los sliders. Bueno, mi portero. Bueno, 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 por favor. Por favor, tío. Pero mi portero, ¿qué hace? Cada cual más malo, ¿eh? Malo el portero y malo el defensa. Oportunidad de arreglarlo ahora, ¿eh? ¿Se la para o no? Ni de coña se la para, ¿eh? Ni de coña, os lo he dicho. Os lo he dicho, que este portero no tiene manos. Si pones un florero en la portería, por lo menos te queda más bonito. Va, venga, va. Esto es trabajo para el Ronaldo Nazario humilde, tío. Va, tira. Pero, por favor. Es que no me tira nadie el desmarque. Ay, no me jodas, por el amor de mi vida. Por el amor de mi vida, no, no puede ser, ¿eh? No puede ser ya la maldición de los palos, tío. Que me echo un colombiano para que no haya maldiciones, tío. Dale. Buena, va. Pero, ¿ves? Otra vez, estoy solísimo. Estoy solo. Mira. Me la llevo, me la llevo porque soy buenísimo, ¿eh? Pero es que estoy solo siempre. Vale, vale, vale. Voy a probar la técnica de quedarme por aquí. Voy a empezar a hacer la técnica de quedarme cerca del área porque realmente soy delantero y no tener que estar bajando cada dos por tres, chicos. De aprovechar todo lo que tengo de disparo lejano y de darle duro. Efectivamente, esta es mi nueva técnica. Aguantar la pelotita ahí y ser realmente un rematador. Vamos, sopita, carajo. Que hoy se cena calentito. Yo juraría que estamos pichichis de la Liga Belga. Diez goles en once partidos. Lo pone ahí arriba. Vale, perfecto. Y que siga el mamando, ¿eh? Que siga el mamando. Toma. Que siga el mamando del sopita. ¡Hostia, qué chirlo! ¡Madre de la buena Hermiso, cucharita! ¡De mi vida, ratatatatatatatatatata! ¡Genio, genio, 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 genia! ¡El sopita! ¡Lo hizo de nuevo! ¡Genio, genio, figura, matador killer, cucharita de Colombia pa'l mundo! ¿Cómo están mamando los del chat, de verdad? ¿Cómo están mamando los del chat? Es que es música clásica todos los comentarios que estoy viendo ahora. Ganaremos el Balón de Oro y habrá gente en el chat todavía puteando. ¡Sopita! ¡Uh! ¡Va a ser papá! ¡El sopita va a ser papá! ¿Qué es esto? ¿Me explican? Mira qué bien ha colocado. Bueno, bueno, lo del cuerpo es de crack total, ¿eh? ¿Va a ser papá el sopita? No me la creo. Lore Profundo Man, con 18 años, se encontró como Hendrik al amor de su vida. Voy a pedir cambio, ¿eh? Voy a pedir cambio. Minutos 73. ¡Dale, dale, 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 dale! 10 de valoración. 3 goles en 76 minutos. 5 tiros a puerta. Este jugador me gusta mucho, tío. ¿Qué me puedo subir? Pases, regates, equilibrio, agilidad. Mira, me voy a subir una de estas. Yo creo que van a ayudar en el modo competición en el que estamos, ¿eh? En el modo simulación este, lo que sea. Rendimiento de alto nivel. Seguir esforzándote. Siempre humilde. Mensaje de la gente. Los mejores jugadores siempre se muestran modestos. Incluso cuando tocan el cielo con las manos. Sé que seguirás trabajando duro. Mi agente me la está pegando pardísima, ¿eh? De verdad. Le voy a bloquear en el móvil. Qué tío más pesado. Este emoticono debería ser eterno. Gracias por valorar mi actuación. Contra el FCV, Dender, EH. Pero aún queda mucho por hacer y mucho que mejorar. Si esto no es humilde, si esto no es humilde, no sé lo que es, tío. ¿Cómo se está poniendo la cosa? ¿Y Elena por qué se ríe? ¿Por qué se ríe, Elena? Siguiente partido, Champions League contra el Milan. Bueno, el Milano. Es que no tiene licencias. De verdad, es que no hacemos nada bien, ¿eh? Banda, ya sé que soy pecho frío, pero mejoraré. Chicos, Champions League contra el Milan. No estoy preparado para esto, ¿eh? Estoy mute, pero soy retrasado mental. Ay, señor de mi vida, por favor. Pero si es que soy gilipollas, chicos. Es que soy retrasado mental. Soy mongolo, de verdad. Se viene. No me jodas. Me achicó muy bien. Dispara. ¡Cucharita! Me cago en la hostia. ¡Eh! Penal, 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 penal o algo. Falta mía. Este árbitro va borracho. Vamos, no me jodas, ¿eh? Morata. No puede ser. ¡Bien Morata! No, Morata. Te pusiste el pijama, tú. No me puedo creer que le hayan puesto esta camiseta al Milan, tío. Es horrorosa, ¿eh? Pero jodidamente horrorosa, tío. Debería ser denunciable por parte del Milan. La palanca. Vamos, Humberto. La palanca, tío. Que te conocen como la palanca. Por lo que tienes ahí abajo. Dale, perro. Palanquita. Palanquita. ¿Se viene? Va, coño, va. Si es que parezco... De verdad que parezco Samuel Eto'o en el Inter, ¿eh? Venga, venga, por favor. Joder, cómo me agarran, tío. Venga, va. Tíramela. No es fuera de juego, ¿eh? Pero estoy reventado. La madre que me parió. Es que estoy jodido, tío. Me he metido... Me he metido el partido ese de liga que no me ha servido para nada. No jodas, ¿eh, Morata? No me jodas. No me jodas. Bájenle un poquito a Morata, ¿eh? Y ahora viene el rafaleado. Cuidado. No, 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 no. Vale, menos mal. ¿Habéis visto cómo se ha tirado a parar? No voy a bajar de la mitad del campo, tío. No debo de ser tan buen compañero. Y estar bajando cada dos por tres. Y yo me tengo que quedar aquí. No ha frajado, ¿eh? ¡Chuta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buen pase! Mira cómo estoy. Mira cómo estoy. Buscando el huequín, ¿eh? Estoy buscando el huequín. No saben que soy zurdo. Y yo no sé tirar a puerta. Va, coño, la tuvimos, ¿eh? El Chopas es MC y DC. Fútbol champán, señoras y señores. Efectivamente, soy el delantero total. Joder, Morata, ¿eh? La está buscando. Defiendan. Bien defendido. Y mirad el radar, tío. Estoy yo solo para cuatro, ¿eh? Para seis ahora. Es que es increíble. ¿Qué pretenden que haga? ¿Meter gol? Queda un minuto, ¿eh? Ay, si no le llega a salir bien la entrada. Cuidado. Se viene, ¿eh? Se viene. Disparad. Ay, el portero. Ay, Tomori. Ay, Tomori. Tus muertos, de verdad. Vaya parada se ha cascado. Lo tuvimos hasta la última jugada, tíos. Hasta la última jugada lo hemos tenido. Qué injusto es el fútbol, tío. Qué injusto es el fútbol. Y volvemos a Liga. Pero podemos entrenar, ¿no? Podemos entrenar. Vale, perfecto. Entrenamos. Se viene Liga. Voy a probar la estrategia en este partido de Liga de no bajar del medio del campo. Guardar todas las fuerzas para pegarme yo alante solo contra toda la defensa. Pero por lo menos en no estar subiendo y bajando. La táctica palmerita de chocolate. ¿Sabéis lo que es la palmerita de chocolate? Que es un bollo aquí en España. Pues se viene táctica pal... ¿Dónde va este flipao? ¡Ojo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! Un penaltito o algo ahí, ¿no? Arbitro a proteger un poquito al pichisier de la Liga. Joder, qué bien. Me ha visto girar el perro. ¿Y qué hago? No viene nadie. No viene nadie, tío. No tengo otra cosa que hacer ahí. Me desespera, me desespera. Este está ahuevonado, tío. Hay que llamarle ahueonao. 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 Y creo que me van a cambiar, ¿eh? Estoy con seis y medio, tío. Y aún así el entrenador dice que me cambia. No entiendo nada. Se ha fumado 20 porros este. ¡Oh! ¡Cámbiame! ¡Cámbiame esta! ¡Cámbiame esta, entrenador! Vamos a ser cucharita, coño. Como calla bocas este man, ¿eh? Ha nacido para callar bocas. A ver si sale la rotura. Esta es la rotura que hablaba yo. Lo hemos dejado en camilla, ¿eh? Y aquí he dudado en darme una vaselina, pero digo... Estamos ahueonao y vamos a tirar por abajo y ya está. Y gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios. Dale, dale. Dale, loquiño. Se viene, ¿eh? Ay, lo tuvimos, tío. Se viene, ¿eh? Se viene. Papel y boli, señores. Papel y boli y la pizarra. Joder, ¿cómo entran, niño? ¿Cómo me entran? Me dieron en la palanquita. Ay, en la palanquita me dieron. Pero uno, a mamar el otro equipo. Y a mamar los que están puteando al pobre Humberto. A mamar con la cucharita. Pero, ¿cuál es el mini-mini, tío? No sé qué es el mini-mini. ¿Por qué me ponéis todo el rato en el chat que haga el mini-mini? Que no sé cuál es. Y el ski-divi-toilet, eso. Tampoco tengo ni puta idea, no sé qué es. ¿De dónde es eso, tíos? ¿Cuántos años tenéis y cuántos tengo yo? ¿Por qué hay una brecha de esta manera? Una de penaltis, que creo que no los tiramos nosotros. Con 87 creo que ya sí. ¿Se viene otro partidito de liga? ¿89 de media? Pues venga. Me la pela, ¿eh? Yo solo contra el mundo. Toma. Va, man. ¡Mano! La pongo, la pongo, la pongo, la pongo. La pongo, que yo soy el crack. Me lo va a tirar el viento mucho para allá. Vamos a ver. Si la pongo asá. Asá. Se viene asá. Está bien puesta, ¿eh? Está muy bien puesta. Disparen. ¡Oh! Cago en la madre que me parió. No tiran. O sea, de verdad. No tiran desmarques. Cobran por tirar desmarques en el FIFA. ¿Qué pasa? Corre la banda, man. Que te pagan por ello. Arbitro, no me pites ahí. No me pites ahí el descanso, Arbitro. Por favor, pórtate bien. Vamos a llevarnos bien, Arbit. ¿Vale? Protejo pelotiña. Protejo pelotiña. Esa es. Está empezando a creer. Se lo está creyendo el cucharita. Está empezando a creer, chicos. Está empezando a creer. Es como Neo Matrix. Madre mía. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca, ¿me darías el derecho? Y nos dio el derecho de ponérsela en el pecho. ¿Probamos zapatazo también? Vale, 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 vale. O sea que si me pasa a mí... ¿Por qué me estoy cayendo cada dos por tres? Oye, mira, creo que no merecemos ya pasar por esto. Vamos a simular hasta el final. 1-0, ya está. Si es que está el jugador quedando pena. A ver un poquito... Dejadme chequear un poquito ahí mis redes sociales y tal. La impresionante actuación del Sopita. Para el Club Brujas le ha valido el premio como futbolista del mes. He visto tu publicación sobre el premio. Me encanta tu actitud. Aprender y mejorar siempre. Te será útil. Por favor, William, que no somos familia. Me escribes más que mi madre. Te voy a bloquear en el teléfono. Este es mi contrato actual. Que ya, vamos, el siguiente sueldo va a ser de 75.000. Seguro. Mi trayectoria. Yo quiero ir al Olympique de Lyon, que lo tenemos ya hecho con Olympique de Lyon. Vamos a ver qué otros equipos podríamos tenerlo hecho. El Mónaco lo podemos tener hecho. De la Liga Francesa yo creo que todos. El Marsella también. Uy, el Perú-San Germán puede ser. El Perú-San Germán, cuidado. Y espérate. ¿De Alemania? El Leverkusen no, pero... El Leverkusen molaría, ¿eh? Molaría de cojones porque tener por detrás a Florian Wirts me daría muchísimos goles y muchísimas asistencias. El Bayern de Múnich nos falta tiros a puerta, pero es que eso es bastante fácil, ¿eh? Entre comillas. El Borussia puedo ir perfectamente, ¿eh? Y es que el resto me parece un poco basurilla de la Bundesliga porque al Lipsic y tal no lo veo. El Friburgo puede estar guay. El Frioburgo, pero yo creo que no. Stuttgart, mítico, pero tampoco. Werder Bremen, no. El Ajax me molaría, pero claro, es que en el Ajax no fue lo de Van Poster. En el Ajax el año pasado, pregunto, ¿eh? Pero es que ya estamos, no sé, es como que estamos en la Liga de Bélgica, como que ya es baja, como para meternos también en la Liga de Holanda, no lo veo, ¿no? De Países Bajos, no sé. Es flojeta esa Liga. Noruega ni de coña, Polonia ni de coña. Portugal puede estar guay, pero es que Portugal ya fuimos con Galiño, ¿no? Que con Galiño fuimos al Sporting. Un Porto, Falcao jugó en el Porto, si no me equivoco, ¿no? Jugó en el Porto, Falcao. De hecho, lo fichó el Atleti del Porto a Falcao, me parece a mí o me estoy fumando un porro. Y James también. James seguro que jugó en el Porto. El Porto puede ser el destino ideal después de la Liga Francesa. La Escocesa tampoco. Y la Española, a ver. Ay, por el Atlético de Madrid podríamos ya, ¿eh? Podríamos irnos ya directamente al Atlético de Madrid y que nos cediesen, tío, ¿sabes? Como solicitar una cesión, pero creo que no podemos solicitar cesión. Nah, me estoy fumando un porrazo, tío. Vamos a mantener el Olympique. Manteremos el Olympique y lo que pasa después del Olympique lo vamos viendo. Siguiente partido de Champions contra el Aston Villa. A ver. ¡Oh! Vuelto. Vaya parada se ha hecho, tío. Me la ha parado, ¿eh? Ah, que no. Ahí me la tenía que haber tirado un poquito más larga ya y remataba solo. Le tenía que haber tirado por arriba, macho. Ahí me ha parecido que ha sido parada, ¿eh? Buena. Me lo cargo a este man, ¿eh? ¿Y quién entra? Está bien. Eso, claro, eso está muy guay para regatear, pero significa que Uso tiene la cadera. Me regalas un gol. Venga, Santi. Si meto gol, te regalo este bug de momento, que estamos viendo la repetición aquí en negro. Tío, voy a intentar venir por aquí porque es que de verdad que no me entero de nada. Estoy. Man. Joder. Justo cuando voy a tirar. Bueno, 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 bueno. Cagadón. En el 86 la Pantera Negra. La palanquita. Apareció e hizo magia. Cagadón de la defensa. Mira cómo se está arrepintiendo el man, tío. Ay, consa. Mira este uno contra uno contra el Fribu. Ah, que igual dudamos, Fribu, eh. Mira, clonk. Párate esta, perro. Cagadón épico. Top 5 cagadas del anime, tú. No sé cómo la ha podido cagar tan mal así. Pítate esta hora. Pítate el final, coño. A callar. El Sopita lo hizo de nuevo. A callar el árbitro. A callar el Aston Villa. Con 10 han jugado toda la segunda parte, pero aquí estábamos nosotros para meter el gol. Y estamos en noviembre ya, eh. Se está pasando rápido. Estamos casi a mitad de temporada ya. Bueno, venga. Volvemos a un partido normal. ¿Contra quién? Contra el CER. No sé ni quién es. Buenísima. Sopita. Buena Sopita, coño. Dale. Dale con la zurdita. Uy, qué guapo está el Sopa, coño. Está guapísimo este perro. Está bien bacano. Oh. Joder. Por abajo no la sabéis dar, ¿verdad? Está prohibido darla por abajo. ¿Cómo me la puede pelar tanto? ¿Cómo me la puede pelar tanto este equipo? Mira lo que le estoy haciendo a este equipo. El sin respeto, tío. El sin respeto al central. Ay, señor. Y me voy a celebrarlo ahí. A ver. A tu prima me la voy a celebrar ahí detrás de la valla. Humilde el Cucharita. Y esta. Pues ya está. Zapatazo. A tomar por culo. Trofeo ganado. Que era lo que estaba buscando, tío. Un zapatazo ya de una vez. Para adentro. Míralo. Mira qué zapatazo más rico. Pum. ¿Por dónde ha entrado? Nada. Por donde las arañas hacen el delicioso. Ahí, tranquilamente. Bueno. Espérate. Espérate. Vete a tomar por culo, macho. Vive debajo de la portería este payaso. La tenía que haber tirado. Y, tío. No sé, no sé, no sé. No me voy a rayar. No me voy a rayar. Por querer picarla. Ya, tío. Pero se llama Cucharita por algo, ¿no? ¿Y ahora por aquí? Si viene Cucharita y te hace esto, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer, man? ¿Qué haces? Aprendí la lección. Aprendí la lección. Aprendí la lección, banda. No más base lineadas. 100% pantera. 100% palanca negra. 100% cucharita. 100% sopa de caldo de pollo. Estamos a un fire, ¿eh? No sé cuántos goles llevamos, pero... Estamos siendo el papá de bastantes equipos ahora mismo. 17 goles llevábamos, ¿eh? Bueno, final de partido. Hack trick. Que podrían haber sido 5, sinceramente. Pero bueno, no está mal. Ah, que además era... Somos el brujas contra el círculo de brujas. O sea, esto es derby, derby máximo, ¿no? Y hago un hack trick y me la pela. Parece ser que sí. Filigranitas. Me voy a subir 3 de filigrana, tío. Estamos en 89 y media, ¿eh? Y me da 81 igual. Me quedo igual. Pues menuda mierda. Y seguir esforzándome. Seguimos 100% humildes. 100% este emoji, chicos. Ya saben. Puede juzgarme. Celtic en Champions. Hostia, estamos modo Europa, ¿eh? Cómo me molaría jugar con otra alineación. Es que siento que muchas veces estamos muy solos. Tenemos MIMD en vez de extremos. Y es que al final son centrocampistas y no suben mucho. Y estoy como yo contra el mundo siempre. Se viene partido de Champions. Se viene cita marcada en rojo en el calendario. El cucharita tiene que demostrar. Champions League. Soy zurdo. Rico. Va a pitar el final el árbitro, ¿eh? Chicos, final. 0-0. Partido de mierda, sinceramente. Gente, es Navidad. Dentro de 14 días podemos elegir uno de estos. Un mensaje de la gente. ¿Sientes el espíritu navideño? En esta época hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Vamos a por momentos destacados, tío. Tengo ganas. Y lo voy a jugar además con el resto del equipo. Cosa que no suelo hacer. Hostia, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo defiendo eso? ¿Cómo cojones defiendo eso? Si jugase con los 11, no habría duda, banda. La mayonesa. La mayonesa. El banquillo, ¿cómo lo celebra? Esto es un equipo. Este portero quedó cucharado. Quedó cucharado. ¡Tíse la cucharita! No sé ni lo que he dicho, pero toma cucharita, perro. ¡Uh! Me hice la de Suárez, ¿eh? Y final de partido. Hacktrick. Lo que yo os digo, metió Modric para el otro equipo. Será clavón a Modric. Toma, otro más. Segundo hacktrick ya en este capítulo, ¿eh? Mira, le voy a meter uno de control de balón y le voy a meter dos de precisión a balón parado. Agárrate. 89, ¿eh? Es que quiero empezar a meter faltas, tío. Me gustaría mucho. 89 de faltas para que todas vayan al palo. Me parece increíble. Basado porque es 100% real. Oportunidad de centro para brujas. ¿Se viene? ¿Quién decía? ¿Quién pedía una chilenita por el chat? ¿O una tijerita? ¿Quién pedía? ¿La pidió alguien, verdad? Alguien le ha pedido, creo. ¿Quién quería chilena? Acá la tienen. 1-1. No me jodas. En el 85 nos ha metido este man. Malísimo, tío. Qué mal lo hemos gestionado. No sé cómo va la nueva Champions, pero yo creo que estamos más o menos bien, ¿eh? Creo que no hemos perdido ningún partido de Champions. Nevadito. Ole, 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 ole. Jodimos. Jodimos, pero bien. Cago en la madre que me parió. Yo me voy de aquí. No quiero defender, tío. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué defensa es esta? ¿Qué defensa es esta, tío? Buah. Vaya basura, tío. Voy a pedir el cambio. Vaya basura. ¿Qué basura de partido? ¿Qué basura de planteamiento? No puedo estar yo solo arriba siempre dándome con todo el mundo, tío. ¿A por el cambio? Dámela, dámela, dámela. Fuera. Me voy, me voy, me voy. Que me cambie ya el míster. El 9 por el 12 para tu culo que lo goce. Se aplaude ese man, pero este partido es una basura, sinceramente. Vador en decadencia. Empieza a dudar el chat. El chat duda mucho siempre, ¿no? Del cucharita. Y luego terminan ahí con la boca calladita siempre. A ver, de temporada quiero ver lo que pasa en la Champions. Esto es enero. Tenemos la Juve, tenemos el Manchester City. Bueno, qué locurón, se viene la Champions, tú. O sea, literal, estamos aquí ahora. Echamos tres partidines y se abre el mercado de invierno. Que espérate, no venga una oferta multimillonaria por el Sopita. Se está peleando medio planeta por nosotros ahora mismo. Y nos vayamos a un club grande, ¿eh? Ya de media temporada. Uy, la Liga Belgas termina súper rápido. ¿El marzo termina la Liga Belga? El marzo, tú. No nos queda nada. Chicos, siguiente capítulo sí que sí se viene mercado, ¿eh? Se viene el nuevo fichaje del Sopita por algún equipo. Veremos. Las champiñones no la gano ni de coña, ¿eh? A ver la Champions, ¿cómo vamos? UEFA Champions League. Igualmente en Champions, tío, que vayamos el número 27. Hemos jugado seis partidos y tenemos cinco puntos. No sé, ¿eh? Pero vamos, estamos a la altura del Dinamo de Zagreb, del Aston Villa en Champions. Bueno, estamos bastante jodidos. Estamos casi abajo del todo en la Champions. Y yo viniéndome arriba, ¿eh? Pero bueno, tenemos cinco puntos, me parece. ¿Quién va al líder? Vaya, el Milano. 15, el PSG. El Barça 4, ¿dónde está? El Real Madrid 13º. ¿Y el Manchester City 22? Comiendo mierda el Manchester City, ¿eh? Un besito en el foto. Os quiero mucho. Dadle al like, suscribiros. Y ya está. Que tengáis buen día.